Salieron a la luz. Luego de tantas especulaciones, la familia real tomó una gran decisión y viajó hacia Palma de Mallorca para disfrutar de unas vacaciones pacíficas, como lo hacen cada año. A pesar de que el rey Felipe y la reina Leticia no querían involucrarse con el resto de los integrantes de la monarquía, ya se encuentran en la isla junto a sus dos hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía. Como consecuencia, el lunes primero de agosto, aparecieron posando en los jardines de Alfabia, en Tramuntana, una postal histórica que marca el inicio de este verano. Allí, la futura heredera al trono y su hermana lucieron unos looks muy coloridos, al igual que su madre, y desmostraron que se encuentran en un gran momento. Cabe destacar que, el próximo 17 de agosto, la princesa Leonor ingresará en la Academia Militar de Zaragoza, por lo que estará lejos de su hogar por mucho tiempo. Cuando se conocieron estas imágenes, la experta en protocolo y comunicación no verbal, Diana Rubio, expresó su opinión al respecto. Una nueva foto de la familia real diferente a la que nos tienen acostumbrados en su posado en Mallorca. Más naturalidad, más cercanía y actualidad. Deja ver la complicidad y a la vez lo diferentes que son la princesa Leonor y la infanta Sofía. Por más comunicación así, sentenció, deja ver la complicidad y a la vez lo diferentes que son la princesa Leonor y la infanta Sofía. Esta no es la primera vez que alguien opina sobre el vínculo entre la primogénita de los reyes de España y la infanta Sofía. Ya que muchos especialistas en la Casa Real han expresado que la princesa Leonor y su hermana no se parecen en nada. Sin embargo, esta no es una crítica. Ya que, en ocasiones, las diferencias las convierten en almas gemelas. Es cierto que la princesa Leonor mantiene un estilo y un perfil muy alejado al que lleva la infanta Sofía. Dado a que ella debe cumplir con un protocolo especial y con atuendos establecidos. Mientras que la Benjamina del Rey Felipe es más libre de elegir qué vestimentas lucir, qué decir o a qué actos asistir. Pero eso no significa que haya un resentimiento entre las hermanas porque, a pesar de todo, ellas siempre demuestran que poseen una gran relación y que son muy cómplices. ¡Gracias!